La falta de educación vial se ve reflejada en los múltiples siniestros que ocurren en la heroica. Razón por lo que en horas de la mañana de este jueves, en la sede de la Universidad de Cartagena, se realizó el tercer foro promoviendo entornos de trabajos sanos y seguros, dirigido especialmente a líderes motociclistas. Queremos espacios más seguros, más saludables, queremos bajar la sinestralidad, es claro, y lo hemos escuchado en las diferentes conferencias que hemos tenido en esta mañana, durante la mañana que tenemos una de las tasas más altas de sinestralidad y de accidentalidad en la ciudad de Cartagena. Eso es lo que queremos contribuir, contribuir desde la academia, obviamente en cabeza del DADIS, a que pueda disminuir esa accidentalidad. Líderes de las distintas asociaciones de motociclistas asistieron de forma masiva con el propósito de convertirse en multiplicadores de estas buenas prácticas. La verdad que nos sentimos bien contentos y vamos a ser multiplicadores en nuestras asociaciones, vamos a ser multiplicadores en nuestras redes, y lo vamos a hacer de todas las formas posibles, porque lo que nosotros como líderes queremos es que el gremio se maneje bien en las vías. Y la idea es que el motociclismo, así como es utilizado y hablado por mucha gente bien, hay mucha gente que lo habla mal por las conductas que manejan ciertos motociclistas. Entonces la idea es reunir lo bueno de lo malo y hacer un consenso productivo para la ciudad. De acuerdo con el último informe del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, en lo corrido del año 2022 se registraron 78 víctimas fatales en accidentes de tránsito. Y de ese total, en 61 muertes hay un motociclista involucrado. Razón por lo que los líderes rechazan todo acto irresponsable de algunos motociclistas. Siempre hemos rechazado esas conductas, por eso desde nuestras asociaciones hemos creado una serie de reglamentos donde nuestros socios tienen que hacerse a las reglas y cumplir con las normas de tránsito. El que incumpla será sancionado en nuestra asociación, lo hacemos, y siempre hemos velado por que la seguridad vial prevalezca ante todos. La seguridad vial es un compromiso que debe ser compartido por todos los actores en las carreteras de Cartagena. Es importante que los motociclistas adopten prácticas responsables, respeten las normas de tránsito y eviten poner en peligro sus vidas y la de los demás.